Añadimos las almendras y las nueces junto con la salsa de soja. Hola, ¿qué tal amigos y amigas genuinas y genuinos de la cocina de Milagritos? Ya estamos aquí otra semana más con una nueva receta. Otra ensaladita de verano. Ensalada de pasta con almendras y nueces. Os va a encantar esta receta porque es un recetón de verano. Vamos a hacer una serie especial de ensaladas para este verano. Y es una receta genuina de la cocina de Milagritos que solo verás aquí en nuestro canal. Por si no me conoces, mi nombre es José Durán y estás en la cocina de Milagritos. Si eres la prioridad que entras al canal, suscríbete, activa la campanilla. La campanilla no. Activa la campanilla y síguenos en las redes sociales. Al final del vídeo os dejamos un enlace. Y los ingredientes de esta receta los tenéis abajo y al final del vídeo. Pues nada, comenzamos con esta receta, José. ¿Comenzamos? 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 Bueno, vamos a empezar con esta pedazo de ensalada genuina y que solo verás aquí en la cocina de Milagritos. Si eres la prioridad que entras al canal, suscríbete y activa la campanilla. Síguenos en las redes sociales. Ah, y al final del vídeo os dejamos todos los enlaces. Lo primero que vamos a hacer es tostar las almendras y las nueces. Hemos comprado 150 gramos de almendra natural y de nuez ya pelada. Vamos a preparar una sartén pequeña y vamos a añadir un pelín de aceite de oliva. Y en cuanto se caliente vamos a incorporar las almendras y las nueces. Vamos a salar un poquito y a fuego lento removemos hasta que se tuesten bien. Vamos a estar unos 3, 4, 5 minutos removiendo y cuando veáis que ya la almendra se empieza a tostar vamos a añadirle un vasito pequeño de salsa de soja. Removemos bien y también vamos a añadir un vasito pequeño de agua. Esperamos a que el agua se reduzca y ya retiramos y reservamos las almendras y vamos a preparar los tallarines. Preparamos una cazuela hasta la mitad de agua y en cuanto cueza añadimos los tallarines y vamos a cocerlos unos 12 minutos. Y en cuanto estén ya cocidos y en su punto los retiramos y preparamos un bol porque vamos a empezar a añadir ingredientes a la ensalada. Y añadimos los 250 gramos de tallarines, 100 gramos de lechuga romana. Luego vamos a añadir también 300 gramos de tomate cherry que hemos cortado por la mitad como veis ahí. Luego también vamos a incorporar 100 gramos de maíz dulce, 100 gramos de aceituna rellena de anchoa, un puñadito ahí bueno, que se vea. Salpimentamos con sal y pimienta, pero muy poquito. Y como ya estamos finalizando vamos a añadirle 3 cucharadas pequeñas de vinagre de Modena, 2 cucharadas soperas de aceite de oliva virgen extra y también vamos a añadir una cucharadita de orégano. Y ya para finalizar añadimos las almendras y las nueces junto con la salsa de soja y removemos todo bien y ya tenemos terminada esta pedazo de ensalada. Suscribiros al canal, dadle un buen like si os ha gustado el vídeo, compartid la receta si os ha gustado y os dejamos ahí una ensalada de la abuela con patatas y huevos. Y arriba la ensalada griega que hicimos la semana pasada que quedó espectacular. Y nada, ya nos despedimos. Hasta la semana que viene. Nos despedimos, nos despedimos, nos despedimos, nos despedimos. ¡Gracias!